¿Qué pasa? Para matarlos ya, a ver, a disfrutar entonces, muchas gracias. Los vi a Costa del Perú. Gracias, gracias a disfrutar. Amigo mío, te voy a contar lo que me está pasando. Cuéntame. Estoy amando a otra y tú sabes bien quién es ella. Ayer la tome en mis brazos, la hice mi mujer. Ahora quisiera tenerla a mi lado otra vez. Y no me importa que todos me digan que yo soy infiel. Amigo mío, te voy a contar lo que me está pasando.